Con el auspicio de Motos Yamaha Hoy de Lesolomoto la 21 con 41 Hoy nos seguimos con Carlitos 11, ya es protagonista de telenovela, ¿no? Bueno, ojalá que no, simplemente aquí seguimos trabajando en el sector de las motocicletas Y bueno, un saludo a todos los amigos de Grand Prix que hoy nos ven Desde, podemos decir que de toda Colombia nos están viendo ya Sí, en Colombia y en la región estamos muy fuertes Bueno Carlos, vamos a puntualizar Hoy vamos a hablar exactamente del carburador, ¿no? Sí, nuestro mantenimiento, el que consiste, cómo funciona, etc. Bueno, hoy sí, en esta visita, pues ustedes nos cogen Y pues aquí en nuestra de mi mano tengo el carburador de una GS 125 Pues el carburador es una pieza, es como el corazón en la persona Es una pieza fundamental, es una pieza que donde sus partes internas empiezan a fallar Toda la motocicleta falla Los carburadores actualmente, pues con la nueva tecnología Con la llegada de tantas marcas que nos han llegado, valga la redundancia Y con la llegada también de las motocicletas que vienen ya de los países asiáticos Pues son carburadores que actualmente los conseguimos muy económicos Anteriormente en las motocicletas, un carburador es una motocicleta cuatro tiempos Cuando existían las motos dos tiempos, estamos hablando de por allá en el año 90 hacia atrás Un carburador fácilmente le puede costar 400, 500 mil pesos Y hoy conseguimos un carburador de 130, 150 mil pesos Ya no es necesario cambiar las piezas internas, simplemente comprar el carburador nuevo Toda la pieza es muy buena Entonces el carburador, corazón de la máquina ¿Y exactamente este qué equipo es? Bueno, esto es también pieza fundamental Todo lo que hay en la motocicleta es pieza fundamental Este es el cilindro Aquí tenemos, pues para el ejemplo tenemos el cilindro de una SpaceX 125 También Suzuki Aquí es donde trabaja el pistón, aquí es donde se genera toda la fuerza del vehículo Esto es un cilindro para un motor cuatro tiempos El cilindro pues debe estar en muy buen estado Las paredes del cilindro aquí internamente Pues deben estar totalmente lisas para que lo que es el pistón y los anillos trabajen en la mejor condición Cuando esto se desgasta también la motocicleta pierde fuerza Empezamos a ver un desgaste, un trabajo que no es el propio de la motocicleta Bueno amigos, acá enseñanza prácticamente con Grand Prix en Solomoto la 21 Con Don Carlos que prácticamente nos ha dado esta orientación con equipos Prácticamente estos son originales Sí, es muy importante la pieza original ¿Por qué? Porque es que resulta que el fabricante O sea, ya sea en este caso Suzuki O se llame Yamaha, o se llame Honda, o se llame cualquiera Los ingenieros producen y ellos exigen cierta tecnología, cierto material Y el original es el que le garantiza eso De pronto en genérico podemos encontrar dentro de genérico cosas muy buenas Pero no le garantizan, ya sea por las especificaciones técnicas que exige el fabricante Por eso es muy importante la pieza original Amigo, compren respuestas originales para que su máquina siga en perfecta estado Muchas gracias, Calvo Bueno, no, ustedes y pues que sigan viendo Grand Prix Si alguien te pregunta ¿Qué programa ves? Dilo claramente Grand Prix El mundo de los motores en una sola señal ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.